Diversas reacciones causó el decreto de la Alcaldía de Bogotá de eximir de pico y placa a quienes paguen una contribución semestral o anual. Senadores dicen que beneficia al medio ambiente y otros que no ayuda a la movilidad. El decreto ha generado polémica entre la ciudadanía porque algunos consideran que hay discriminación y que solo se toma en cuenta a las personas con mejores ingresos. Porque es preferible que el gobierno invierta en vías elevadas o de concesión de vías elevadas para que la gente pague y pueda transitar sus vehículos. Otros manifiestan que en vez de cobrar por sacar el carro los vías de pico y placa deberían extender la jornada de restricción, es decir, por 12 horas. Me parece totalmente absurdo, es que no puede ser que una ciudad como se encuentra decongestionada y ahora simplemente por sacar plata, estos individuos a cobrarle plata a la gente, el que tiene plata lo va a pagar. En el Senado hay voces que apoyan la medida. Lo importante para que funcione es que estos nuevos recursos y en el mediano y en el largo plazo se le den soluciones efectivas de transporte masivo a la ciudadanía para que pueda desincentivarse el uso del vehículo. Y en cambio radical señalan que ese pago debe ser voluntario. Los que tienen dinero pueden eludir una norma que es de interés general y en segundo lugar pues es mucho más barato pagar esa multa a tener que comprar dos carros. Entonces pues va a ser muchísima la gente que puede darse el lujo y pagar cuatro millones de pesos. Según las cuentas de la Secretaría de Movilidad en 2020 se obtendrían 177 mil millones de pesos para transitar sin restricciones que irían destinados a mejorar la capacidad de pasajeros y de movilidad del sistema integrado de transporte público.